Mentes de todo el mundo, incluyendo a especialistas de Ensenada, están ideando elaborar un nuevo plástico ecológico, biopolímeros. Este material será elaborado con aguas residuales que genera la producción de aceite de olivo, líquido que es muy contaminante para el medio ambiente. Sin embargo, el mezclar estos residuos tóxicos con microalgas se convierte en producto benéfico para el entorno. Son producidos a partir de organismos vivos, lo cual da la ventaja de que tiene nuevas propiedades, es un polímero biodegradable a diferencia de los plásticos de la industria petroquímica y es una fuente renovable, entonces tiene gran importancia. Se trata de un proyecto que encabeza la Unión Europea y se llama Olifa. La idea comenzó hace un año a raíz de la gran cantidad de aguas residuales, altamente contaminantes que genera la producción de aceite de olivo en el mundo. Más de 30 billones de litros al año que son arrojados al medio ambiente. El agua residual tiene alta cantidad de compuestos fenólicos, que son lo que le dan el sabor amargo a la aceituna. Entonces estos compuestos fenólicos también son utilizados como fungicidas, bactericidas y antisépticos. Y estos compuestos fenólicos son muy tóxicos. Entonces se busca que estos compuestos fenólicos no sean vertidos al medio natural. Siendo España el principal productor de aceite de olivo con más del 40% de producción, encabeza la lista de países que participan en este proyecto de elaboración de biopolímeros, así como Italia, Argentina y México a través de CICESE y UABC. La tarea de los investigadores de la región será elaborar la fórmula exacta del nuevo material de plástico ecológico. Participan tres centros de investigación en el proyecto, participan 10 empresas medianas y pequeñas. La participación de México en este proyecto está representada por Baja California, que cuenta con la mayor producción a nivel nacional de olivo, con un 70%, lo que significa aproximadamente 1.500 toneladas de producto al año. De hecho, es el segundo cultivo más importante en la región después de la vid. Una empresa encenadense está colaborando con los especialistas de CICESE para implementar la primera parte del proyecto, la fórmula del nuevo material de plástico ecológico. Notivisa Ensenada, Osvaldo Carrillo Camarógrafo y Adela Villarino Gil, reportera.